¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de DOOM, bienvenidos a un nuevo Let's Play. Vamos con el capítulo, creo que es el 10, vamos, no estoy muy seguro pero lo veréis ahí. Y nada chicos, pues podéis seguirme en Social Gameplay como os digo siempre y tenéis ahí un enlace en la descripción para comprar videojuegos baratos y con ello ayudáis al canal. Sin más dilación vamos a empezar a ver si esto acaba de cargar, estamos en la instalación Argent, en las instalaciones Argent destruidas y vamos a darle un poquito de calor a esto. Vale, aquí andamos, si nos fijamos en el mapa, tenemos prácticamente todo sin hacer, tenemos una parte hecha de allí, bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a ir a mano derecha, por aquí. Vamos a dar cañita. Vamos a dar cañita. Fusil Gauss, fusil de plasma, ametralladora Galin, fusil de asalto pesado. Madre mía, me van a petar el culo aquí. No veo. No veo una mierda. Esa, ¿no? Joder, hermano. No sé cómo he salido de ahí. No sé cómo he salido de ahí, de verdad, ¿eh? Vamos. Mal de balas, vamos mal de balas. A ver. Vale. Anda a casa, chaval. Anda a casa, tío. Mira, mira. Pretor. Una fichita de pretor. Qué guay. Bueno, ¿me dará? Me dará para matarle, quiero decir. Tira lo que quieras. Que tú ya estás más tieso, chaval. Ala. Sin cabeza. ¿Quedan todavía? Quedan cinco balas, macho. Abajo tenía un potenciador. Munición. Munición. Municiao, chicos. Municiao. Y esto. Daño cuádruple. Ahora. Si me da tiempo Dame vida que me hace falta Chaval Cosas Cosicas Cosas A cuatro patas ahí te tengo veinte uñas chaval Venga Adiós No tío No tío Bueno El caso es que Habrá que ir subiendo Habrá que hacer algo porque me va a poner el orto Pero colorado, colorado Colorado Uh, uh, uh Hostia 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 Uff, majo Que cerca lo he visto eso, eh Vamos a ver si rellenamos algo Munición escasa De esa munición poca Aquí había uno de esos, no Un demoníaco Deja de correr como una ladilla, tío Fuera, hombre Se acabó la chorrada ya Me cago en diez Me cago en diez Fuera Amigo Toma 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 Lo que más me gusta Que no me den vida Como me gusta Ya llegó la calma Joder Ya era hora, macho En fin Esto se está poniendo Muy divertido, eh Muy divertido Total Tenemos un sitio para bajar para allá Vamos a cruzar el puente Vamos a ver si podemos bajar por aquí Para colgarnos de ese sitio Es un poco más adelante Lo cual Me impide Llegar Uff Vaya cacho de leche Lo que pasa que Hay un acceso Difícil Pero hay un acceso No, no puedo Sería para abajo Venga Va que queremos más Otro archivo de la DLC Y tengo aquí Mierda Fusil Gauss lleno Fusil Gauss lleno Oh yeah Un dron, tío ¿Qué haces? Se acabó He hecho cachitos Cachitos Vida a tope Eso es lo que me gusta A mí Eso es lo que me gusta 125 Bueno, venga Vamos a arriesgar No Antes vamos a mirar Que hay por aquí Y nada Chicos Pues vamos a dar Al fusil Gauss Bien Bien, bien, bien Seguimos vivo Eso es muy importante Vamos, ven Ven, gigante Ven, gigante Bonico Hala Toma, caballero del infierno A tomar Villas Fuera Fuera Deja de Jorobar Venga, anda Joder Joder ¿Por dónde? No 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 Esos son jodidos Son la muerte, chico La muerte Uff Como venga otro Me cago encima Jojo como dicen las abuelas y venga me esta vibrando algo por aquí y es que aquí es más esto ni me lo marca aquí vibra algo vamos a comprobar que no nos dejemos nada como esto que hay que recuperarlo la exploración no autorizada de las zonas de exclusión fuera de la base está prohibida actualmente se están investigando vale ya lo veo la grúa perfecto bien aquí me esta vibrando pero a saco esto a saco yo no se a saco a saco a saco tiene que estar por ahí tiene que estar ahí arriba lo que estoy buscando hola lo he visto tiene que ser subiendo por aquí secreto he encontrado pero es que fíjate y el drone donde estaba el cabronazo de él torreta móvil tiro de precisión eficiencia energética peso ligero rayo ampliado tiempo de carga reducido modo asedio sin duda sin duda por si no teníamos ya la chisma que se oye por ahí estoy cagao amigo vale fusil de plasma lo tenemos a tope cosa importante es un arma bastante buena poco potente pero bastante buena al fin y al cabo sirve para matar bichos grandes de una manera bastante brutal ya os digo interesante si miras el mapa veremos que camino para allá para allá y para allá aquí hay algo que guapo no lo que tengo aquí no es guapo es un ojo picha un ojo picha de estos no fuera hostia una de estas me matan me he quedado bugueado estoy atascado estoy me cago en ti me podían haber matado veinticinco veces bugazo bugazo menos mal que aquí tenemos una armadura al fondo me saldrán más bichetes el posible aquí hay un secreto me está vibrando cantidad y dubidad y mucho más amigo aquí vibra muy duro claro secreto encontrado venga un reto usa la escopeta de combate para eliminar a todos los blancos antes de que se acabe el tiempo el nivel de salud es crítico usa tu armadura para sobrevivir y son ocho blancos solo y un minuto diez a que van a ser los más gordos que hay como sean demonios rojos ya nos coronamos eh chicos nos vamos a coronar el juego la verdad es que es bastante frenético no necesita demasiada excusa de historia necesita una gran historia para lucir bien aunque bueno me gustan mucho las historias me gustan mucho las historias bastante bien contadas me gusta una historia depurada me gusta disfrutar de unas buenas cinemáticas pero el juego aún así es bastante potente o sea que no me pueden tocar ah pero las bajas cada vez los bichos eran más gordos digo yo claro porque esta mierdecilla es todo muy fácil caro 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 cada vez más tochos y si te no sé qué bicho me ha dado pero me ha dejado tieso la cosa es que no te toquen que va a ser imposible no te toquen venga podemos 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 tú quita pesado venga 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 perfecto recompensa disponible ofensiva blindada ejecutar a los demonios da objetos de armadura este me gusta este me gusta muy bien bueno ya tenemos una cosita más ya tenemos una cosa más desbloqueada tenemos unos cuantos retos hechos creo que tenemos todos los retos de momento del juego hasta ahora la rueda es bastante grande no sé si hay 10 o así ahora lo miramos no hay ningún problema y y vamos a ver qué podemos hacer si podemos mejorar un poco esto podemos ponerle algo que nos favorezca realmente lo que tengo es la absorción de los objetos que sueltan desde una distancia más larga lo cual no viene mal pero no es un añadido tampoco demasiado pro por decirlo así todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas evidentemente está este espacio está desbloqueado y evidentemente creo que es lo que voy a poner aumenta significativamente el control de movimiento vale vale busca y destruir la ejecución se inicia a una distancia mucho mayor este poder de equipo lo tengo aumento de munición es interesante aumentar la duración del tamaño de los demonios vamos para acá vamos a darle ahí nos va a hacer falta mata varios demonios con una sola explosión de calor 20 veces bueno vamos a ver si en las mejoras de la escopeta recubrimiento de uranio esta es la super escopeta no, no puedo perfecto ¿podré saltar al final de aquí? no me he fijado y a lo mejor podemos hacer algo si podemos morirnos sin dignidad ni nada no se hace la salida es esta y no hay otra pues vamos a tomar nuestro camino que no es este precisamente porque es el de que venimos ¿no? sí que es por aquí al lado contrario aquí ya habíamos hecho algo pero nos vuelven a dar balas así que hay que aprovechar caja entrega de carga optimizada espera ah que ya vale por aquí si bajo por ese lado veré mi propia muerte ¿no? en directo más bien tenemos una celulica una celulica de argent ahí arriba tío no sé cómo podré subir pero me está tentando me está llamando vamos hay que intentarlo hay que intentarlo muchachos a pesar de poder quedarme bugueado aquí olé olé lo estoy viendo y estoy sufriendo porque quiero llegar es que veo que en uno de esos intentos igual me abro la cabeza igual me mato ¿no? más bien parece ser que se accede mejor desde el otro lado no sé si subiendo por aquí quizá estoy descubriendo algo me da que sí me da que sí ea 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 muy bien bueno chicos o la olita me ha quedado uno nada más bueno caballero poderoso caballero don dinero hay un potenciador no sé qué tipo de potenciador es no me lo sé pocos he encontrado hasta el momento pero que vamos tengo otra cosita área restringida un nuevo códice del K-demonio o K-codemonio como no me ha dado tiempo a mirar no lo sé muy bien y bueno arriesgando vamos a ver qué sale por aquí joder los ojos estos me tienen bastante frito me tienen muy artico muy artico muy artico muy artico esto es velocidad quizá rapidez sí vale dame vida dame vida dame vida esto cada vez se pone más interesante menos bichos nada salen cuatro de ellos salen cuatro y además delgadicos mira 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 morlaco mira el morlaco saluda la cámara espero que no salgan demonios rojos porque esos me destrozan y otro y otro venga y otro ¿por qué no? ¿por qué no? bueno 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 la cosa va bien la cosa va bien oh 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 I like it baby Me siento poderoso I'm dangerous No os metáis conmigo que os crujo Bien, una nave Una navecica Tenemos un sitio para pasar por aquí Vale, y esto es para hacer un muñequito Un muñequito piloto Trajecicos Vida Acceso del lado Se necesita un pase amarillo Cabrones Vale, pase amarillo ¿A que se despierta? Me da miedo No puedes enviar un equipo A recuperarlo Soy el jefe de esta corporación Todo tu trabajo y lo que has descubierto Aquí me pertenece Ya era mío Antes de que lo encontraras Ya era mío El muñecote está aquí Igual que en la otra Es que qué perracos Ey, qué chulo tío Ahí a lo Capitán América ¿Cuáles de todos? Modelo de varón del infierno Muy guay, muy guay Si me tiro por ahí Iría ahí abajo Pero esta parte Tengo Tengo que conseguir primero Lo que tengo que conseguir primero No me puedo ir sin coger El bichancancano este Sí tío He llegado Ahora Que no me mate Uh Eh, yeah Nenes Ahí tenemos otro Este Tenía su cosa Ahora que le podemos dar Porque las balas Me parece que están empezando a ser bastante importantes Aunque la salud La salud La salud La salud Amigos Igual he cometido un error Pero me arrepentiré luego No hay problema Sube tío Ahora sí podemos bajar Ahora sí Sobrecarga de Argent Mejora al máximo La capacidad de salud De armadura O de munición Tenemos un nuevo logro Lo cual me congratula bastante Acceso Grated Grated access Grated Acceso concedido Pero espera Si me doy la vuelta por aquí atrás Esto ya lo tengo más que revisado ¿No? Esto lo había dado Sí, perfecto Es la zona por donde no podíamos pasar Y teníamos Que pasar Teníamos que llegar aquí Venga Abre la puerta Que nos espera Diversión Diversión Fijísimo Bien Vamos con el lanzamisiles De momento Tranquilos Partiendo unas cuantas piernas ¿Vendrán gordos? Pues vendrán gordos Hombre Está listo para partir Pero no para partirme Está listo para partir Nuestro destino Es el complejo De investigación avanzada De la UAC Ajá Bueno Venga Pues nos vamos a ir Pero antes Vale Antes nada Que no me he dejado nada Que no lo he cogido todo Que soy un máster rata Y vamos a viajar Ya este mapa Necesita de Rail Bueno Rail Ah Hemos acabado Me han quedado dos secretillos Y dos guardias de elite Bueno Lo conseguiremos en otro momento Chicos Espero que os esté gustando El juego Está terrible Está terrible Está muy 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 Pero que muy bien Es bastante adjetivo A mi que no me gustan Este tipo de juegos Me está gustando Cada vez engancha más Te lo hacen pasar un poquito mal De vez en cuando Pero Yo creo que es lo que merece la pena Es lo que Llama del título Que la dificultad va encrechendo La cosa cada vez es más complicada Puedes hacer algo de RPG Por decirlo así Puedes subir ciertos niveles Puedes subir un poco la vida Puedes encontrar mejores armas Puedes meterle potenciadores Etcétera Eso siempre es muy interesante Aunque sea bastante restringido Pero bueno El juego es como es Y merece muchísimo la pena Ya veremos a ver si sacan Una segunda parte Dentro de poco Me gustaría bastante Para cuando me acabe Y me meriende este Aunque tampoco quiero Que lo saquen tan pronto Tampoco será tan pronto Evidentemente No va a haber problemas Porque quiero poder jugar A los títulos que tengo Encargados Y que dentro de nada Va a ser una realidad Dos juegazos Como la copa de un pino Chicos Y nada más Si queréis Podéis seguirme en social gameplay Podéis comprar juegos baratos En el enlace De la descripción Con ello ayudáis al canal A que pueda Por lo menos Permitirme algo más No es gran cosa Pero ayudáis Aportáis un poco Y eso siempre es agradecer Seguid los sorteos Que están ahí abiertos Siempre hay algún sorteico Interesante Para participar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chavales Sed buenos Chavales Gracias.